Estoy con Lorenzo, son por cosas que ha hecho Lorenzo. Lo que estaba diciendo son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho. Ni yo, o sea, si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo, no, al contrario. Soy muy buena esposa y no lo tengo que decir, por eso no me importa. Y no quiero hablar de los detalles porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día cuando yo quiera hablar de esas cosas, lo voy a hablar. Y si no, pues también se vale. Todos tenemos derecho a nuestra vida privada. Así yo sé que están diciendo que, oh my God, que dónde está Lorenzo, que chiquis está divirtiendo. Sí, mucho me estoy divirtiendo, muchísimo, gracias a Dios. Me vine porque la verdad trabajo mucho y quiero divertirme. Se sigue cortando. Anyways, lo que estaba diciendo es que esa es la diferencia entre yo y entre otras personas que fingen y que esconden la realidad de las cosas. Yo no. Si yo estoy aquí tomando tequila, me estoy divirtiendo, estoy escuchando música, es lo que estoy haciendo. No tengo por qué fingir, no tengo por qué esconderme. Así que sigan hablando, sigan diciendo, está bien. Pero pues ni modo. O sea, tengo que entender que así es esto. Va a ser porque yo quiero aprender. Y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo. So, it doesn't matter. Es lo que yo quiero hacer. Me. Hi. Me. Lo que yo quiero hacer con mi vida. Va.